Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo el pico y cédula metropolitano que abarca en total 10 municipios del Valle de la Burrá como ya sabemos que son Medellín, Envigado, Calda, La Estrella Copacabana, Girardota, Barbosa, Itagüí, Envigado, Sabaneta Bello, en total son 10 municipios bueno, además tenemos más oportunidad de salida ¿por qué? porque son, antes eran 2 los dos últimos números de la cédula ahorita tienen una oportunidad hasta 5 dígitos por día entonces más oportunidad de salir entonces vemos que el lunes de la semana del 1 al 7 de junio dice último número de la cédula el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8 el martes el 1, el 3, 5, 7 y 9 o sea que son pares e impares miércoles 0, 2, 4, 6, 8 jueves 1, 3, 5, 7 y 9 viernes 0, 2, 4, 6, 8 sábado 1, 3, 5, 7 y 9 y domingo 0, 2, 4, 6 y 8 bueno, aplica en todo el territorio del Valle de la Burrá desde el lunes 1 de junio del 2020 hasta el domingo 7 de junio del 2020 recuerda, día del número designado podrás salir a realizar tus compras y diligencias bancarias no aplica para trabajadores 0, 6 recuerde que el no acatamiento de esta medida por parte de la ciudadanía puede acargar una sesión de 940 mil bueno, para el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de personas se acordó que fuera independiente para cada municipio afirmó el director del área metropolitana bueno, la medida se toma para evitar aglomeraciones y prevenir el contagio del COVID-19 entonces, amigos, esto es lo que tenemos bueno, también les quiero contar que el horario para hacer deporte en un espacio público quedará a elección de los ciudadanos y no solo de 2 a 3 de la tarde como rige al día de hoy ¿listo? dijo el alcalde que se mantendrá la provisión de los deportes grupales para los niños sigue vigente la autorización para hacer actividad física al aire libre pero serán los padres quienes definan a qué horas prefieren usar la media hora los mayores de 70 años también elegirán a qué horas salir para hacer ejercicio durante media hora el alcalde pidió a la policía una vigilancia estricta del uso de tapabocas por parte de los ciudadanos y a esto llevar la media corresponsabilidad dijo que al menos el 95% de los ciudadanos utilice el dispositivo como forma eficiente de controlar el virus bueno, también recuerden la muerta y además se les añadirá una provisión de usar el metro durante 15 días bueno, el alcalde también informó que no está previsto todavía el regreso a la medida del pico plato como tampoco estarán permitidos los viajes a fincas y traslados intermunicipales fuera de Aburra bueno, ya saben que Medellín es ejemplo para el mundo hace un mes no se presentan fallecidos eso sería que se anticiparon la ciudadanía ha sido responsable y el uso de tecnología bueno, también les recuerdo que Santa Cruz que ha sido un poco de contagio va a estar muy vigilada para que por favor nos protejamos bastante bueno amigos recuerden suscribirse a este subcanal que se llama ¿Cómo? Yo Emprendo bueno recuerden que para más noticias deben de suscribirse muchas bendiciones para todos bueno, también les quiero mostrar en caso de que ustedes necesiten algún permiso como donde lo ejecuten bueno amigos en caso de que ustedes necesiten un permiso especial pueden ir acá ¿listo? y en caso de algún formulario para el trámite de comparendos que hayan tenido con la policía deben ir hacia acá deben ir a la página de la alcaldía que es medellín.com igual yo les dejo el enlace acá en la descripción entonces acá en permisos acá te dicen certifico que no estoy dentro de las excepciones de la que protege del decreto 637 del 2020 y que requiere un permiso excepcional por fuerza mayor o caso por ti aquí le damos quien aceptar y él te va preguntando desea movilizarse para adquirir alimentos en seres productos farmacéuticos de higiene de higiene y aseo personal no eres profesional de la salud prestas tus servicios administrativos y técnicos para alguna entidad de este sector no trabajas en el sector de la seguridad privada y vigilancia en los servicios carcelarios y financiarios no trabajas en restaurantes supermercados laboratorios no tu motivo de desplazamiento de asistencia y cuidado en los adolescentes personas mayores de 70 personas con discapacidad o enfermos con tratamientos especiales que requieren de personal capacitado o no el motivo de tu desplazamiento es la labor de centro de llamadas centro de contacto centro de soporte técnico y plataformas de comercio electrónico el motivo de tu desplazamiento es asistir a prestarse funerarios empiezos o cremaciones el motivo es para desplazarse con turísticos o de oso el no desplazamiento o realización de la actividad generaría un riesgo en seguridad de salud o supervivencia o en las personas a su caso y se trae una situación inforcegable o no bueno dice que si obedece a una mudanza quizás que se le descovoca a que sí dependiente ¿cierto? entonces mire que aquí hay muchas maneras y dice los permisos excepcionales de circulación son solo para datos de fuerza mayor o caso fortuito y eso no sería su situación el presente mensaje no es un certificado permiso especial para habitan en el municipio medio entonces solamente en esos casos darían el permiso pues no quiere decir que se los van a dar pero tienen la posibilidad de adquirir el permiso bueno amigos les recuerden suscribirse al canal yo emprendo y son muchas bendiciones para todos y recuerden acatar el piqui seribano chau